Estoy hablando solo No puedo acostumbrarme, no puedo acostumbrarme Y sin embargo, es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti Después de tanto tiempo Si a veces te maldigo sin querer Y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Recuerdo aquella tarde La lluvia se durmió serenamente Detrás de la ventana Hacía tanto frío Que al filo de la noche se quedaron Heladas las miradas Nacía por primera vez La palabra silencio Que leímos en el sueño del amor Y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti Ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez Volví a pensar en ti Pasaron tantos años y otra vez